En estos seis años creciste, conseguiste novia, novia, te dejó, vino otra, vino otro, también te dejó, te casaste, divorciaste, terminaste el liceo, te anotaste en un liceo, hiciste una carrera universitaria, o la mitad, si te metiste a estudiar medicina o arquitectura, cambiaste de trabajo, te fuiste a vivir solo, engordaste, empezaste dieta, dejaste, dejaste el pelo largo, se cayó, metiste noche, la dejaste por una mamadera a las tres de la mañana. Muchas cosas han pasado en estos seis años, pero una siempre estuvo ahí. Justicia infinita. Viernes veintiuno de diciembre, Rambla Armenia, frente al cuartito del buceo, venía a presenciar en vivo el último programa de Justicia Infinita. Por todos estos años, por ellos, por nosotros, por ustedes, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.